Vamos a preparar barras de fresa y piña, una opción saludable para tener a la mano en cualquier momento. Veamos los ingredientes. Dos tazas de harina todo uso. Una y un cuarto de taza de almendras troceadas. Tres cuartos de taza de azúcar morena. Una taza de mantequilla fría. Tres cuartos de taza de azúcar blanca. Una cucharada de miel. Una cucharada de ralladura de limón. Tres tazas de fresas troceadas. Una taza de piña troceada. Dos cucharadas de remolacha. Y una cucharada de esencia de almendra. Esta es la harina. Cuando yo voy a hacer masas quebradas, que son las de las galletas, que son las de las tartas, y sucesivamente, porque se llaman quebradas, por el procedimiento que les voy a mostrar. Esto por lo regular, lo cierto, tiene... Siempre hago un cráter. Azúcar morena. Entonces, la harina, las almendras troceadas, el azúcar morena. Y miren lo que tenemos que hacer. Y miren lo que voy a reservar. La voy a reservar así, arelosa. Esta es distinta porque estaba en la parte de abajo. Que viene amasada de manera distinta. Y miren lo que voy a hacer acá. Son truquitos. Los truquitos. Para poder... La espátula hasta me sirve para esto. A sostener acá. ¿Y qué voy a hacer? Voy a extender. Les cuento que... Esto se extiende... Muy bien. Con esta película plástica o papel... ¿Cómo se le llama? Papel chicle o... Vinipelo. Yo no sé, pues, como... Con esta película plástica. Si quieres ver. ¿Cómo se le llama? No sé, pues, si quieres ver. ¿Cómo se le llama? Pues, 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 vamos a dejarlo. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Música Bueno entonces miren, echo las fresas La piña Música Las piezas troceadas, la piña y la remolacha Música Lo he integrado, miren la forma de integrar Música Y la esparzo Música 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 Para muchas otras recetas nos vemos en patriciabeles.com Música Música Música